¿Qué onda cuando tenés que grabar? ¿Cuál es el volumen correcto? Esa es la pregunta de Juan, no importa el nombre, la pregunta relativamente vaga. Entonces yo le dije, especificame un poco mejor, ¿a qué te referís? ¿Cómo que es el volumen correcto? Viste que hay flacos que tienen amplificadores que los tenés que rosquear para que suelen bien, tipo algún Marshall Plexi o cosas por el estilo. Y me dice, está bien grabar esos volúmenes, no está bien, porque ahora no se usa tanto grabar tan fuerte, antes sí se usaba. ¿Es recomendable grabar ese volumen? ¿No es recomendable? Y es una pregunta súper, pero súper interesante. Así que acá te voy a dejar unos tips de grabación en cuestión o en cuestiones de volumen. ¿Por qué esto te digo que es muy importante? Muchos no lo tienen en cuenta, muchos simplemente se basan en lo que se solía hacer hace 30, 40 años, que vos tenías gente con un Plexi y podría mencionar 50 millones de violeros que en su momento usaban un Marshall Plexi y vos veías que tenían los master o los volúmenes a 7, 7,5, 8 y eran equipos de 100 watts. Después hicieron versiones de 50 watts. Recordarán que cuando hice la transmisión el jueves pasado con Mariano desde Miami, él mostró que tenía dos Plexi, uno de 100 y el otro de 50 watts. Lo cual está bueno porque el de 50 es más manejable en cuestiones de volumen que el de 100, salvo que tengas alguna modificación de master volume. Pero bueno, olvidémonos de esos detalles. Entonces, había una infinidad de ejemplos de guitarristas que al palo tocaban. ¿Por qué? Porque ahí el equipo realmente les rendía. Decían, es como que aparece el sonido. No les quiero explicar exactamente por qué pasa esto con algunos Marshall. Es por algún componente que tiene. Es un bright cap que incluyen, que hace que no te suene bien, salvo cuando lo empezás a rosquear. O sea, hay modificaciones que se hacen para corregir esto. Bueno, no importa. No importa la razón. El tema es que se usaba todo muy fuerte. ¿Y se lograba un sonido bueno? Sí. Ahora, para lograr buenos sonidos dentro de lo que era el sonido en ese entonces, había que hacer un montón de enrosques que hoy en día no tienen sentido. Es decir, hoy en día, si vos tenés un equipo que lo tenés que rosquear y hacerlo sonar a los palos para grabar con el sonido que vos querés, tenés muchas opciones más que hacer las cosas como se hacían antaño. ¿Y por qué esto saberlo es muy importante? Paso a ejemplificar. Suponete que algo típico que pasa, no te digo hoy en día, ya hace varios años, y que de paso podés hacer acá en GH Studio, ¿sí? Que es reamplificar guitarras. Es un clásico. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la plata o no quiere invertir tanta plata en una grabación de su disco, demo o lo que sea. Entonces, en su casa graban las líneas y después dicen, bueno, ahora me voy a un estudio a reamplificar. ¿Cuáles serían las razones por las cuales vas a un estudio a reamplificar? Bueno, puede ser porque vos tenés un equipo pedorro que no vale dos pesos, que no suena muy bien, o no tenés equipo, tenés una pedalera simuladora, por más que sea la mejor sigue siendo un simulador, no es un equipo valvular real, ¿ok? Entonces te falta el equipo ese para grabar, pero un estudio sí lo tiene. No tenés preamplificadores profesionales, porque te cuestan una fortuna, no tenés micrófonos profesionales por la misma razón, no tenés conversores profesionales, porque son todavía más caros. Es decir, grabar de manera no simulada y con una calidad de audio profesional es carísimo, ¿sí? Es carísimo. Por eso la gente, en vez de comprarte todos sus equipos que implican gastar un dineral, dicen, me voy a un estudio que se encargue de hacer reamplificaciones y hago la reamplificación. ¿Por qué? Porque es un proceso que lleva mucho menos tiempo. Por ejemplo, vos pensá que si tenés un tema, no sé, digamos, tu tema dura 5 minutos y tenés que reamplificar dos violas, son dos pasadas de 5 minutos, 10 minutos, exageremos entre que cambiás algún seteo, 15 minutos, más que buscás el sonido, una hora se te fue. Bueno, un tema lo hiciste en una hora con búsqueda de sonido, etcétera, etcétera, con lo cual es una hora de estudio, no es una jornada entera. Y por ahí, si querés reamplificar un disco entero y pagás una jornada sola de estudio, 8 horas y tenés todo solucionado. Cosa que por ahí, si vos querés grabar en el estudio y entre los nervios del momento y que esto y que lo otro, por ahí no te alcanzan con las 8 horas. Entonces terminás gastando menos plata. Por eso es que está muy de moda ir a un estudio profesional a reamplificar, que es una de las cosas, uno de los servicios, digamos, que nosotros ofrecemos acá. No porque esté de moda, sino porque realmente lo hacemos bien y mucho mejor de lo que lo hacen otras personas. Entonces, ¿por qué te estoy contando esto? Porque hay mucha gente que dice, mirá, yo voy a ir a este estudio porque más allá de tener los super equipos, tienen el Marshall Plexi de los 60, que es mi sueño, que hay estudios que los tienen, ¿sí? Te doy un ejemplo clásico que no tengo problema de mencionarlos porque son amigos. La gente de Romaphonic tiene muchos equipos valvulares y muchos vintage, que vos decís, mirá, voy a Romaphonic y me encuentro con este Vox de los 60 y este Marshall de los 70 y quiero sonar por este equipo porque es el equipo de mis sueños y yo no me lo puedo comprar. Entonces está bien, vas a ese estudio porque tienen ese equipo. Y vas con tu concepto que dice, este equipo tiene que sonar al palo. Entonces vos decís, vas, seteás, buscás tu sonido en el equipo, lo seteás, está al palo, no se puede vivir al lado del equipo porque te dejas sordo, pero no es problema, estás en un estudio profesional, te vas de la sala donde está el equipo, que puede ser un ISO o puede ser la sala principal, te vas al control, no te importa nada, no escuchás el equipo, es decir, está todo el volumen al palo y a vos no te importa porque escuchás o tenés tu referencia por los monitores. Fundamental, obviamente, que el estudio, estamos hablando de un estudio profesional, tenga monitores de primer nivel para que referencia que reciba sea la correcta. Ok, estamos en una situación ideal, no recibís toda la bestialidad de volumen y tenés el equipo seteado como vos querés. ¿Qué es lo que pasa? Siguiente paso de la reamplificación, tenés que ir y a la caja que está conectada al cabezal, la tenés que microfonear, obviamente, para hacer el proceso de reamplificación. Y la reamplificás, no sé, con la cantidad de micrófonos que quieras, algunos van a ser de poca ganancia, es decir, que van a soportar mucho volumen, otros van a ser más sensibles, por ejemplo, algunos micrófonos condenser, que son mucho más sensibles, los cuales soportan menos volumen, y en el caso de los micrófonos que soportan más volumen, como en el caso de los dinámicos, vas a tener una amplia al palo y no vas a tener mucho problema. Ahora, en el caso de los condenser, vas a decir, opa, el condenser empieza a saturar porque está recibiendo mucho volumen y yo por el sonido que quiero no puedo alejar el micrófono, lo tengo que mantener cerca de la caja. ¿Qué problema? Y vos decís, ah, no, pero pará, los condenser, al igual que muchos micrófonos, tienen atenuador, tienen un pad, lo cual es cierto, pero algunos condenser no lo tienen, y por ahí el que querés usar, o un micrófono de cinta querés usar, que no tiene el pad, y vos decís, y estoy explotando el micrófono, entonces, ¿cuál es la solución? No puedo usar este micrófono, o tengo que bajar el volumen, es decir, si bajo el volumen no me gusta el sonido, si tengo que cambiar el micrófono, no puedo usar el micrófono que quiero, ¿qué al pedo que vine al estudio? Bueno, no, tranquilo, vas a tener opciones. Entonces, se venden unos pad externos, unos atenuadores externos de micrófono, sí que lo que hacen es que vos puedas explotar el micrófono y salga menos salida para ir, digamos, a la interfaz de audio, si querés. Entonces, no está todo explotado. Pero bueno, eso quiere decir que tenés que comprar más equipos, o que el estudio al que vas tiene que tener más equipos para poder cubrirte, en el caso de que pase este escenario que te estoy comentando. Pero acá no se acaba el problema, como si uno pensase que el problema es tan simple de solucionar. Nunca son tan simples de solucionar los problemas. Supongamos que lograste hacer esto, y ahora tenés el equipo al palo, atenuaste los micrófonos para no saturar la interfaz, o en este caso, si vas a un estudio de grabación, no vas a estar entrando en interfaz, vas a estar entrando a preamplificadores profesionales, y después de ahí vas a entrar a un conversor profesional, no a interfaz de audio. Eso es un estudio profesional. Si vas a hacer un reamping en un lugar, tiene que ser un estudio de ese tipo, un lugar que te trabaje con una interfaz de audio. Entonces, entras a los preamplificadores profesionales, preamplificadores que te cuestan más de mil dólares cada uno, y acá aparece otro problema, que es vos al preamplificador estás entrando con cierto nivel de señal. ¿Cómo se hace el sonido de la música moderna, de la grabación, de la música moderna? La mayor parte del sonido viene de los transformadores, y vos me podés decir, ¿de qué transformador me estás hablando? Bueno, todos los equipos, preamplificadores, ecualizadores, compresores, etcétera, las consolas, todos tienen transformadores internos, algunos los tienen externos, pero no importa, son transformadores al fin. Y estos transformadores son fundamentales al momento de hacer el sonido del equipo en cuestión. El transformador le da carácter al sonido, le da un carácter muy en particular, por eso un preamplificador API suena muy diferente a un Chandler, a un Nib, a un SSL, a un MAG, a un Elysia, a lo que sea. Suenan diferentes todos los equipos. ¿Por qué? Porque generalmente usan, además de componentes diferentes, transformadores diferentes. Hay muchos equipos como API que tienen sus propios transformadores y amplificadores operacionales, con lo cual eso determina muchísimo que el sonido sea diferente al resto. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el problema? Podemos decir, está bien, ¿para qué me decís todo esto? ¿Cuál es el problema? Si vos entrás al preamplificador al palo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vos en el preamplificador, para el que está familiarizado con un preamplificador de micrófono, generalmente tenés la perilla de ganancia, que es la ganancia del preamplificador, y después tenés botones para inversión de fase, agarrar y hacer dos millones de cosas, depende del preamplificador, ¿ok? Ahí podés tener un pad, podés tener dos millones de opciones según el preamplificador. ¿Qué haces, Ramón? Todo tranqui. Bienvenido. Entonces, vos cuando le das a la perilla de ganancia del preamplificador, ¿qué es lo que estás haciendo? Y vamos a decir, subiendo la ganancia, sí, obviamente. Lo que subís es el nivel de entrada al preamplificador, y el preamplificador funciona como, lo dice su nombre, como un amplificador. Entonces, vos cuanto más nivel de entrada das, más haces que trabaje el transformador. O, novedad, igual que como pasa con estos Marshall que estábamos hablando, cuanto más volumen le das, más trabajan las válvulas, los transformadores, y lográs el sonido que querés. Bueno, el preamplificador de micrófono es exactamente lo mismo. Vos le das más volumen, lo haces trabajar, y de repente aparece ese sonido característico de un preamplificador. Y vos me decís, pero si le pongo baja ganancia, ¿no anda el preamplificador? No, sí, anda perfecto. El tema es que el sonido va a ser mucho más transparente si querés. O va a tener mucho menos carácter. Si vos grabás en bajos niveles de ganancia, con un preamplificador valvular, un preamplificador transistorizado, por ejemplo, un API y un Manley, y por ahí no escuchás tantas diferencias. ¿Por qué? Porque estás usando niveles de ganancia bajos y no haces saturar los componentes internos. Válvulas, transformadores, amplificadores operacionales, etc. Ahora te contesto tu pregunta, Ramón, cuando termine con esto. Entonces estamos en la misma que con el amplificador. Si querés que esté el carácter del preamplificador, que para eso está yendo a un estudio profesional, porque querés tener el sonido de esos preamplificadores que en tu vida podrías pagar, tenés que rosquearlos, tenés que agarrar, dar ganancia, llevarlos al fit spot, a ese punto en el cual suenan ideal. ¿Qué pasa? Si yo subo mucho ganancia, empieza a clipear todo. ¿Por qué? Porque ya viene mucho volumen del amplificador. Y vos decís, pero no puedo subir ganancia, entonces no puedo sumar todo el color del preamplificador. ¿Para qué vine al estudio? Si lo que quería hacer, no lo puedo hacer. Y bueno, ahí tenés que incluir en toda la cadena de audio otra herramienta que te va a permitir solucionar este problema. ¿Qué cuál es? Un atenuador. ¿Qué atenuador? Un atenuador para amplificadores valvulares. Es una de las herramientas más útiles y menos utilizadas muchas veces en estudios de grabación profesionales. ¿Por qué? Porque dicen, acá como está todo súper acustizado, le podemos dar al palo al volumen y vos grabás como querés con el volumen al palo. Sí, pero no podés sacar el sonido exacto de todos los demás equipos del estudio por estas cuestiones de exceso en los niveles de señal. Entonces, ¿qué vas a poder usar? Un atenuador puede ser... No pienses en los atenuadores clásicos, los THD, por ejemplo, que eran una basura. Ahí el sonido se te hacía pelota. Hoy en día tenés atenuadores que son maravillosos. Por ejemplo, los Two Notes, los Torpedo, son increíbles. El Captor X, por ejemplo, es increíble el nivel de atenuación que te da. Un espectáculo. Después, si no, tenés de Fryet, uno que es, no recuerdo ahora exactamente el modelo, pero es excelente. Tenés varias marcas de primer nivel que te hacen unos atenuadores que no te modifican el sonido y que vos decís, bueno, esto es un atenuador que realmente vale la pena utilizar. ¿Cuál es la ventaja? Metés el atenuador entre el cabezal y la caja, atenuás la salida del cabezal, con lo cual lo podés rosquear como loco, pero el volumen que sale por la caja está más controlado. Es decir, vos tenés amplio y rosqueado, volumen más bajo en la caja, pero nivel de saturación y sonido, características tímbricas del cabezal, que pasan todas. Es decir, tenés el sonido que era el palo, pero a un volumen moderado. ¿Esto qué hace? Que vos ponés micrófonos adelante de la caja, no saturan los micrófonos, no tenés que usar atenuadores de micrófonos, o para ir después a los preamplificadores. Entonces, como no tenés esos problemas, llegás con una buena señal a los preamplificadores, pero no excesiva, con lo cual podés subir la ganancia de los micrófonos, o de los preamplificadores de micrófono, y de esta forma lograr que pase, o que aparezca, todo este sonido característico de esos pre, que no podrías pagar en tu vida. Entonces, ahí sí, empezás a sacar provecho del trabajo que estás haciendo en el estudio de grabación para reamplificar tus guitarras, tus bajos, o lo que sea. Hay un pasito más en todo esto a tener en cuenta. Vos vas a ver que si a un preamplificador le das a la ganancia como loco para realmente saturar sus transformadores, sus componentes internos, por ahí el nivel de salida del amplificador, del preamplificador, es muy alto. Pasa lo mismo con el amplificador de guitarra. Sonido que sale muy fuerte, ¿qué es lo que pasa? Te hace clipear el DO, el programa que usás para grabar, Pro Tools, Logic, lo que sea. Y esto que genera clipping digital, uno de los ruidos más asquerosos que vas a escuchar, no utilizables, es distorsión horrorosa que no sirve para nada y que no, es un problema, te arruina una grabación entera. ¿Qué haces, Fabián? Bienvenido, justo estamos hablando de un tema súper interesante. Entonces, ¿cómo evitas esto? Porque me decís, uh, hice todo bien desde el amplificador hasta los preamplificadores, pongo, tengo exactamente la saturación, el color que quiero, pero tampoco lo puedo hacer porque me llega al DO, al software de grabación, me llega la señal saturada y tengo clipping digital. ¿Solución fácil? Bueno, compras preamplificadores de micrófono que tengan, además del control de ganancia, control de nivel de salida o output. Con lo cual, ¿qué haces? Es como un atenuador, como lo que hiciste en el amplificador, rosqueas la etapa de entrada, atenuas la etapa de salida. De esta forma, llegas al conversor sin ningún tipo de saturación digital, con el nivel ideal para realizar una grabación donde vas a sacar provecho del sonido del amplificador, de la caja, de los micrófonos, de los preamplificadores de micrófono y de todos los demás equipos que tengas. Llámese los conversores, si usas compresores y ecualizadores ahí profesionales en el estudio, todo eso te va a permitir lograr el sonido profesional que solamente un estudio profesional te puede dar. ¿Por qué te comento esto? Porque vas a ir o te va a pasar por falta de información vas a un estudio a reamplificar tus guitarras y cometés toda esta cadena de errores en cuestiones de volumen y realmente el técnico que lo único que quiere es hacerte la reamplificación, cobrar por su trabajo y se acabó, es algo que sea un tipo como yo que le pone onda y te explica lo que tenés que hacer, simplemente acomoda los volúmenes, baja los volúmenes del pre y te dice estamos reamplificando y el resultado está bien, va a sonar bien, va a sonar profesional, obviamente, pero no vas a tener el color característico de los preamplificadores y todo lo que le sigue después si tenés un compresor o un ecualizador, todo ese color no lo vas a tener. ¿Por qué? ¿Por culpa del técnico? No, el técnico solucionó el tema de la forma más rápida que es cortó, cortó, cortó y se acabó. Pero vos lo podés solucionar de una forma mucho más inteligente con la información que te acabo de brindar en esta prolongada respuesta.